Música Ok, vamos a empezar con los repositorios digitales. Primeramente, voy a dar una breve introducción, diciendo que en la actualidad existe una gran producción de materiales científicos y académicos, sobre todo en las instituciones de educación superior. Su incremento se debe principalmente a que las TICs han propiciado que el acceso a una gran cantidad de recursos y fuentes de información. Por otro lado, dentro de las instituciones se aumenta la productividad académica para satisfacer las necesidades que la sociedad está requiriendo. Esto lleva a la generación de una gran cantidad de materiales digitales que pueden estar contenidos en diversos formatos, como son textos, imágenes, videos, audios, patentes, etc. Lo anterior nos lleva a la necesidad de contar con un lugar en donde se depositen, se preserven, se organizan y se pongan a disponibilidad de la comunidad académica, ya sea para su consulta o su utilización. Este lugar lo vamos a llamar repositorio. Pero, ¿qué es un repositorio? De acuerdo con el diccionario de la lengua española, se refiere a que es un lugar donde se guarda algo. O sea, podemos guardar en ese repositorio cualquier cosa. En este caso, pues a lo mejor se refiere a una caja, a un mueble en donde podemos depositar un sinfín de cosas. Pero, ¿qué es un repositorio digital? Algunos autores nos dicen que es un sistema de información que preserva y organiza materiales científicos y académicos, como apoyo a la investigación y al aprendizaje, a la vez que garantiza el acceso a la información. También nos dicen que es un sitio web que recoge, preserva y difunda la producción académica de una institución, que permite el acceso a los objetos digitales que contiene y a sus metadatos. Si se fijan, aquí ya se habla de organizar, de preservar, de difundir esta producción académica y científica. Los repositorios son archivos digitales provistos de un conjunto de servicios web centralizados, creados para organizar, gestionar, preservar y ofrecer acceso libre a la producción científica, académica o de cualquier otra naturaleza cultural. Siempre en un soporte digital generado, generada por los mismos, los mismos miembros de una organización o una institución. Los repositorios deben tener una política definida y asegurar el autoarchivo, la interoperabilidad, el libre acceso y la preservación a largo plazo. Aquí volvemos a ver que nos habla de organizar, de gestionar, de preservar y acceso libre a estos materiales. La ley de ciencia y tecnología en México establece que un repositorio es la plataforma digital centralizada, que siguiendo estándares internacionales, almacena, mantiene y preserva la información científica, tecnológica y de innovación, la cual se deriva de la cual se deriva de las investigaciones, los productos educativos y académicos. Aquí pongo la liga por si quieren consultar esta ley de ciencia y tecnologías en México. Pero para conocer de dónde viene esta necesidad de crear repositorios, sobre todo repositorios digitales, tenemos que ver qué fue lo que sucedió con el movimiento que hasta la fecha perdura sobre el acceso abierto. En la década de los ochentas, varios sectores relacionados con la producción científica, es decir, científicos, bibliotecarios, consultores y en ocasiones editores, señalaron que el sistema de comunicación científica no cumplía con sus objetivos primarios, que era favorecer la diseminación y el intercambio de los resultados científicos para lograr avanzar en ciencia y obtener mayor progreso para la sociedad. Algunos factores de crisis en esta comunicación científica fue el incremento de los precios en las revistas científicas, el impacto de áreas científico-técnicas que están en constante cambio, por ejemplo, el área de la informática y de la computación, el periodo que tardaban desde que entregaban un artículo hasta que era publicado, pues muchas veces por los cambios tan rápidos que tienen estas áreas, la información se volvía un tanto obsoleta. Y en general, la comunicación científica se tardaba mucho en ser publicada. Aquí tenemos algunas definiciones de lo que es el acceso abierto. Es un cambio de paradigma que quiere modificar el sistema de comunicación científica. Tiene como objetivo asegurar el acceso libre y abierto lo más amplio posible a la producción científica. Nuevamente, la ley de ciencia y tecnología en México menciona que por acceso abierto se entenderá el acceso a través de una plataforma digital y sin requerimentación científica. Y sin requerimientos de suscripción, registro o pago a las investigaciones materiales, educativas, académicos, científicos, tecnológicos y de innovación. Financiados principalmente con recursos públicos o que hayan utilizado infraestructura pública en su realización. Sin prejuicio de las disposiciones en materia de patentes, protección de la propiedad intelectual o industrial, seguridad nacional y derechos de autor, entre ellos. Así como aquella información que por razón de su naturaleza o decisión del autor sea confidencial o reservada. ¿Cuál es la característica principal del acceso abierto? Pues para que los contenidos sean de acceso abierto, tienen que ser gratuitos y estar libres de restricciones para su explotación. Es decir, que los usuarios en general puedan copiar, imprimir, modificar, distribuir, etc. Siempre y cuando se haga mención del autor y su fuente. Este movimiento del acceso abierto tomó más fuerza a partir de algunas declaraciones que se hicieron a principios de los años 2000 en algunas reuniones. La primera fue en diciembre de 2001. El Open Society Institute organizó una reunión en Budapest, de donde surgieron otras reuniones y en donde ya se hicieron algunas declaraciones sobre el acceso abierto. En la reunión de Budapest Open Access Initiative en febrero del 2002, las declaraciones fueron sobre el uso de nuevas tecnologías. Se habló específicamente sobre el uso del Internet, la distribución electrónica revisada gratuitamente por pares y sin restricciones. Se habló también sobre las revistas de acceso abierto y el autoarchivo en archivos electrónicos abiertos. Otra de las reuniones fue la Bethesda en Open Access Publishing en junio del 2003. En esta, las declaraciones fueron sobre el derecho libre, irrevocable, universal y perpetuo de acceso. Sobre las licencias de uso sobre la apropiada atribución de la autoría. Y aquí ya se menciona lo de los repositorios. Se habla en una de las declaraciones sobre el depósito de repositorios en línea, apoyados por una institución académica. También la declaración hablaba sobre interoperabilidad y que los contenidos permanezcan a largo plazo. En la siguiente reunión, que fue en diciembre del 2003, la Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Science and Humanities. Aquí se habla de dos, principalmente de dos declaraciones, que es la diseminación del conocimiento y el acceso abierto por medio de Internet. Y la última, que fue en Alhambra, en 2010, y las declaraciones fueron sobre modelos editoriales alternativos y sostenibles. De cumplir con las directrices y normas internacionales para incrementar la calidad editorial. Avanzar en la validación y certificación de los repositorios. Vuelve a aparecer la necesidad de contar con repositorios. Definir políticas en cuanto a derechos de autor, preservación, flujos de trabajo y contenidos. Y mejorar la interoperabilidad. ¿Cuál es aquí el objetivo del movimiento de acceso abierto? Es asegurar el acceso libre y abierto. Y una de las formas de lograr ese objetivo es por medio de la creación de repositorios institucionales. En donde se deposite esa producción científica para hacerla accesible, sin restricciones y preservarla digitalmente como un bien común para la sociedad de hoy y del futuro. Fue la primera iniciativa en extenderse y apropiarse internacionalmente, promoviendo la creación, organización y coordinación de repositorios institucionales y temáticos. Es de este movimiento de acceso abierto, de donde viene la necesidad de crear repositorios para poder contener que estos repositorios contenan la producción científica y académica de las instituciones o las organizaciones. Ahora bien, volvamos a los repositorios. Hay varios tipos, los institucionales. En estos, se almacenan, se preservan y dan acceso a la producción intelectual de los miembros de una institución. En este caso, de las universidades o centros de investigación. Es de carácter multidisciplinario y contiene la producción académico-científica, colecciones especiales, colecciones patrimoniales y documentación administrativa. Otro tipo de repositorios son los temáticos, que reúnen, preservan y dan acceso a contenidos de una disciplina o área temática. Son creados y mantenidos por instituciones académicas de investigación u organismos gubernamentales. También los tenemos, de tipo científico, en donde podemos encontrar tesis, ponencias, repins, materiales audiovisuales, revistas, patentes sobre la audiencia. Y los de tipo académico, que pueden también contener estudios, ejercicios, materiales audiovisuales, apuntes de clase, simuladores, bibliografías, presentaciones de clase, guías de laboratorio, blogs, etc. Vamos a hablar de lo que es un repositorio institucional. Sus principales características son su naturaleza institucional, entendiendo por institución a una organización educativa y de investigación, y teniendo como referencia a las universidades. Es de carácter científico, acumulativo y perpetuo. Debe ser abierto e interoperable con otros sistemas. Ofrece puntos de acceso uniformes a la información de la institución y del autor. Los contenidos son catalogados y descritos en profundidad, maximizando su accesibilidad. Trabaja bajo estándares internacionales que permiten la interoperabilidad. Preserva la integridad digital de las obras. Los contenidos se distribuyen detallando los derechos de uso permitidos. ¿Cuáles son los modelos de los repositorios institucionales? Pues no hay una serie de modelos como tal, debido a que cada universidad tiene su propia idiosincrasia. Es por ello que requiere un modelo personalizado, el que mejor se ajuste a sus necesidades. Aquí son pocos, ¿verdad? Habría muchos más que contemplar, pero son algunos aspectos que se tendrían que considerar para la creación de un repositorio institucional. Y eso es, obviamente, hacer un análisis previo para ver qué tipo de repositorio queremos, qué materiales vamos a integrar en él. No sé si sean todas las áreas de la facultad, de la universidad. En fin, en ese análisis previo tendríamos que ver todo ese tipo de información. Las colecciones deben de ser de un tamaño manejable en lugar de colecciones muy grandes. Ahí en los comités que van a trabajar con los repositorios institucionales tendrían que hacer una evaluación de los materiales que sería conveniente que estuvieran en este repositorio. No sería posible poner todo lo que llega para su evaluación porque probablemente no sean de utilidad y esto haría crecer mucho las colecciones y las harían manejables. Proporcionar una red de recuperación de contenidos, es decir, identificar el contenido que está a punto de perderse. Siempre y cuando este contenido todavía sea útil o sea valioso para que se pueda digitalizar, se pueda recuperar y ponerse en un repositorio. Que la comunidad esté dispuesta a la conservación digital y tener un enlace fuerte y de confianza dentro de la comunidad para trabajar con el equipo de servicio del repositorio institucional. Bien, les voy a presentar lo que es el repositorio nacional en México. Este es el medio de acceso abierto que el CONACYS ha habilitado para la consulta y el repositorio de los recursos de información científica, tecnológica y de innovación. Este repositorio es una plataforma digital que proporciona acceso abierto en texto completo a diversos recursos de información académica, científica y tecnológica, es decir, sin requerimientos de suscripción, registro o pago. En el repositorio pueden ser consultados, entre otros materiales, artículos de revistas científicas, tesis elaboradas en instituciones de educación superior, protocolos de investigación, memorias de congresos y patentes, así como otros documentos académicos que se producen en México con fondos públicos. ¿Cómo está conformado este repositorio nacional? Pues consta de 108 repositorios institucionales en donde podemos encontrar más de 148 mil recursos de información y hasta hace unos días ya llevaba más de 23 millones de consultas. Estos son los 10 repositorios con más recursos de información que se encuentran en este repositorio universitario, perdón, nacional. Tenemos el repositorio de datos del Servicio Sismológico Nacional con más de 18 mil recursos. Recursos, está el repositorio UNIMAR del Instituto de Ciencias del Mar y de Minología, Atenea Digital de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, repositorio institucional de conocimiento fenómico, repositorio institucional de la UNAM, repositorio institucional de clima espacial, repositorio de recursos geotérmicos para México, repositorio de la Facultad de Ciencias de la UNAM, repositorio institucional de la UNAM, repositorio institucional de la UNAM y colecciones digitales del CODES. ¿Y cuáles son el tipo de publicación que más hay en este repositorio? En primer lugar tenemos tesis de maestría con más de 34 mil recursos, artículos, conjuntos de datos, eventos, tesis de doctorado, imágenes, capítulos de libro, libros y memorias de congreso y documentos de trabajo. Las áreas del conocimiento con más recursos, en primer lugar tenemos biología y química, seguida de ciencias físico-matemáticas y ciencias de la tierra, después tenemos a las ciencias sociales, tenemos humanidades y ciencias de la conducta, ciencias agropecuarias y biotecnología, medicina y ciencias de la salud, e ingeniería y tecnología. ¿Y cuáles son los diez autores más consultados en este repositorio nacional? En primer lugar tenemos el Servicio Sismológico Nacional de la UNAM, con más de casi nueve mil visitas. Tenemos posteriormente nueve autores personales, no sé si conozcan a alguno de ellos, Jorge Alberto Mendrijano, Agustín Jacinto Zavala, José Ramón Gil, José Antonio Celorio Manzi, Mario Brat, José Manuel Madrigal Gómez, Josún Marí Rodríguez, Pablo López y Camilo Cabrera. Dentro de este repositorio tiene su normatividad, voy a dar nada más en los objetivos de cada uno de los lineamientos que ahí se contienen. En primer lugar está el lineamiento general de ciencia abierta, cuyo objetivo es coordinar las políticas, recursos, programas y acciones realizadas por el CONACYP relacionadas con la ciencia abierta. El objetivo de los lineamientos jurídicos de ciencia abierta es establecer las reglas, conforme a las cuales serán respetados los derechos de propiedad intelectual en materia de ciencia abierta, aplicables a los distintos instrumentos, políticas, programas, herramientas, etc. Apoyos y demás elementos y componentes de ciencia abierta, tales como la integración y operación de repositorio nacional y los repositorios institucionales. Los instrumentos de comunicación pública, los instrumentos de comunicación pública de la ciencia, los apoyos a publicaciones y revistas científicas, entre ellos. Y el objetivo de los lineamientos específicos para los repositorios es coordinar las políticas, recursos, programas y acciones realizadas por el CONACYP en relación con los repositorios nacional e institucional de ciencia abierta. Bueno, esto es todo lo que tiene que ver con el repositorio nacional aquí en México. Ahora vamos a ver el repositorio institucional de la UNAM. Este repositorio permite integrar, publicar y consultar los contenidos académicos que genera y resguarda la universidad. Y es desarrollado por la Secretaría de Desarrollo Institucional y la Dirección General de Repositorios Universitarios. Más adelante vamos a ver que esta dirección nos proporciona toda la información, toda la ayuda, todo el apoyo para poder desarrollar nuestros propios repositorios. Entonces, en este caso, si quisiéramos tener aquí una facultad, tendría que ser un repositorio universitario. ¿Cuál es el objetivo principal de este repositorio institucional de la UNAM? Pues es ser un espacio digital que reúne, recoge, preserva y pone a disposición a través del acceso abierto la producción generada o resguardada en la institución. Con la finalidad de ser el principal punto de consulta en línea de los contenidos digitales integrados. En este mismo repositorio va a proporcionarnos algunas políticas. En este caso, por ejemplo, tenemos una política de gestión que se lleva a cabo en tres niveles. Uno es las plataformas digitales, los metadatos y los contenidos digitales. Y está dirigida a tres actores principales. Las de los usuarios de este portal, los cosechadores y los proveedores de datos. En cuanto a la política de integración de repositorios en este repositorio institucional, tenemos que los proveedores de datos son las entidades o dependencias universitarias que a través de una plataforma digital suministran datos, metadatos y o contenidos digitales al repositorio institucional. Los repositorios cuyos contenidos son propiedad, pues se encuentran bajo el resguardo de la UNAM, podrán integrarse al repositorio institucional de la UNAM siempre que la entidad, dependencia o persona que solicite la integración cuenta con los derechos patrimoniales, la autorización expresa de los autores o de la persona moral o física que tenga la facultad para autorizar la integración y publicación en el repositorio institucional de la UNAM. ¿Cuál es el principal objetivo de los diseñamientos para la integración de repositorios universitarios? Pues es establecer los criterios que se deben cumplir para la integración de contenidos digitales y metadatos a través de repositorios universitarios o por depósito directo del personal académico a este repositorio institucional, garantizando su interoperabilidad. El repositorio institucional proporciona servicios para depósito, custodios y guardo, preservación, diseminación y cosecha de contenidos digitales y metadatos. Siguiendo estandares internacionales. Permite su acceso desde otras plataformas tecnológicas sin perjuicio de las disposiciones en materia de protección de la propiedad intelectual o industrial y con apego a la legislación. Si se fijan en el repositorio nacional y este repositorio institucional, manejan más o menos los mismos lineamientos, las mismas políticas, los mismos objetivos. El contenido digital susceptible de ser integrado o publicado en este repositorio comprende de manera iniciativa, más no limitativa. Los contenidos serían artículos, revistas, libros, capítulos de libros, tesis u otros trabajos similares para la obtención de títulos y grados. Presentaciones, imágenes, grabaciones visuales o auditivas, recursos de aprendizaje y otros materiales derivados de la actividad docente, científica, humanística y cultural de la universidad. Y los resguardos por esto, los resguardados por esto, los resguardados por esto. Aquí cuando dice que no es limitativa, pues aquí pone lo que se puede incluir en este repositorio, pero pudiera haber otro tipo de materiales que también sean susceptibles de integrarse a este repositorio. En casos excepcionales, los contenidos digitales y metadatos se podrán depositar directamente por parte de los académicos en el repositorio institucional de la UNAM. Siempre y cuando cumplan con la normatividad de este repositorio, se cuente con la autorización formal del titular de su entidad o dependencia de ascripción y que los contenidos digitales y metadatos hayan sido evaluados mediante algún proceso de revisión establecido en la entidad o dependencia de ascripción. Otro punto que menciona son los repositorios universitarios que solicitan integrar sus contenidos digitales y metadatos al repositorio institucional deben cumplir con 12 requisitos que se marcan en los lineamientos. No los puse aquí. No los puse aquí. No sé si pueda. Si se alcanza a ver. ¿Sí se ve esto? Sí. Sí, María. Ahí están los lineamientos. Son varios puntos que habría que contemplar. Pero aquí hay uno en donde nos dice que los repositorios universitarios que soliciten su integración se verán cumplir con estos 12 puntos. Considero que es importante tenerlos para cuando se requiera ingresar al repositorio institucional algún material. Y sobre todo para contemplarlos para la creación del propio repositorio universitario. Aquí dejo la liga para que puedan consultar estos lineamientos que se está proporcionando en el repositorio institucional. Otros documentos que podemos encontrar ahí son, por ejemplo, la guía de catalogación del repositorio institucional del UNAM, cuyo objetivo es ser una herramienta que guíe la descripción de recursos digitales depositados en repositorios universitarios a través de metadatos expresados en el estándar TUBENCOR. Asimismo, al seguir esta guía, se busca ser más eficiente la integración de estos repositorios al repositorio institucional del UNAM. Esta guía está dirigida principalmente al personal académico del UNAM responsable de las tareas de organización y catalogación de contenidos digitales en un repositorio universitario que busca su integración al repositorio institucional. En este caso, este tipo de labor la tendría que hacer algún bibliotecario. Y otro documento que también presenta son los tipos de licencias Creative Commons, que todos los documentos que ingresan a los repositorios deben contar con algún tipo de este tipo de licencia. Como lo mencioné hace un momento, voy a hablar un poco sobre la dirección general de repositorios universitarios. Esta dirección tiene como objetivo principal desarrollar e implementar tecnologías, metodologías y normatividad técnica y jurídica para los repositorios digitales universitarios que garanticen la publicación. ...de los acervos digitales, colecciones universitarias y datos de investigación que son propiedad o están bajo custodia del UNAM, promoviendo la interoperabilidad, el acceso abierto y su preservación. Como se los había mencionado, esta dirección puede ser de gran ayuda para poder conformar un repositorio universitario. Desde su creación, la dirección general de repositorios universitarios tuvo a cargo desarrollar, administrar, organizar, implementar y poner en funcionamiento el repositorio institucional de la UNAM. Asimismo, continuó con la operación y actualización del portal de datos abiertos UNAM, colecciones universitarias. La normatividad que se ha elaborado y publicado en la dirección general de repositorios universitarios conforma un marco de referencia para que otras entidades y dependencias implementen sus propios repositorios digitales, interoperables con otras plataformas dentro y fuera de la universidad. Esto creo que va a ayudar mucho si hay la disposición para que se crea un repositorio universitario dentro de la facultad. Esta dirección desarrolla y administra un conjunto de repositorios digitales que son plataformas tecnológicas con la gestión digital del conocimiento en acceso abierto. Tienen capacidades de almacenamiento, conectividad y acceso. Y por almacenamiento nos referimos al hardware, al software, las metodologías y lineamientos destinados a almacenar, organizar y preservar los contenidos digitales y sus metadatos. En cuanto a la conectividad, pues son protocolos comunes de comunicación, lenguajes de intercambio y estándares de datos. Funcionan como interfaces entre repositorios y otras plataformas digitales. En cuanto al acceso, es la interacción de los usuarios con el repositorio a través de un portal para la ingesta, consulta, visualización y descarga de recursos digitales. Los repositorios permiten la integración, publicación y vinculación de los recursos digitales académicos. En cuanto a la integración, es la capacidad de reunir y comunicar los distintos recursos académicos de la universidad, de forma estandarizada para facilitar su consulta unificada. En cuanto a la publicación, pues poner a disposición de los universitarios y la sociedad en general los recursos académicos digitales de la UNAM, a través del acceso abierto en internet. La vinculación, pues ayuda a fortalecer la colaboración con instituciones nacionales y extranjeras para aumentar la difusión y diseminación de los recursos académicos digitales de la UNAM. Estos son algunos ejemplos de estándares que nos proporciona esta dirección para poder evaluar los recursos que vamos o que queremos subir a este repositorio. En este caso, por ejemplo, tenemos los estándares de datos para conjuntos de datos de proyectos de investigación. Al entrar aquí, pues nos va a hacer la descripción del estándar, nos va a dar algunas definiciones y aquí tenemos que ir llenando con los datos que nosotros tenemos de los recursos que queremos que sean subidos a algún repositorio. Tenemos, está en el estándar que da la UNAM, de los proyectos universitarios PAPI, que también pueden ser utilizados en los proyectos PAPI. La descripción del estándar, la definición, y aquí se van llenando los diferentes campos con los datos que tenemos de nuestros materiales. Este se refiere a las colecciones universitarios PAPI. que podrían ser las de los que podrían ser las de los que podrían ser las de la facultad. Y tiene muchos estándares más. Estos son algunos ejemplos que se encuentran ahí en esta página de la Dirección General de Repositorios Universitarios. Y pues llegamos a lo que es el repositorio de la FES CONCLAM. Yo estuve investigando, creo que no hay un repositorio como tal, en donde se pueda depositar los materiales generados por la comunidad académica y de investigación. Sin embargo, hay un proyecto de repositorio en el que participa actualmente la FES CONCLAM. El título de este repositorio es Repositorio de Recursos Educativos Digitales en Ciencias de la Salud. Su objetivo es formar un grupo multidisciplinario entre las entidades universitarias que cuentan con programas académicos del área de la salud a nivel licenciatura y posgrado. Con el propósito de crear una plataforma digital que contenga recursos educativos abiertos en el área de la salud, a través del cual se colabore en la enseñanza de las ciencias de la salud dentro y fuera de la universidad. En este repositorio están colaborando, están trabajando en este proyecto 12 entidades de la UNAM. Tenemos en primer lugar en Escurriquilla, en Esleón, Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, Escuela Nacional de Trabajo Social, Facultad de Medicina, Facultad de Medicina, Facultad de Medicina y la Facultad de Educina y Ciudad de Medicina. En este proyecto ya tienen algunos acuerdos aprobados por el Consejo Técnico. El primero fue definir el nombre oficial del repositorio y su dimensión electrónica, Como ya lo mencioné, su nombre es Repositorio de Recursos Educativos Municipales en Ciencias de la Salud y esta sería su dirección electrónica. Ya tienen la normatividad del repositorio, también ya tienen la propuesta de creación de comisiones de seguimiento con la aprobación del Consejo Pécnico en cada entidad. Aquí está, dentro de la integración de comisiones de seguimiento sería el enlace institucional, evaluadores de la entidad académica y un representante de la oficina jurídica en cada entidad. También ya definieron cuál era el número de bases de contenidos para tener una representatividad por entidad. Aquí el número lo dejaron abierto a los productos por cada entidad. Pueden mandarse, ellos pueden recibir todos los productos, pero hay un equipo de profesores que están evaluando qué tipo de materiales cuentan con todas las especificaciones para que puedan ser parte de este repositorio. Ellos evalúan si es posible que sea integrado. Y bueno, y han definido o tenían ya definidas algunas fechas. ¿Cuáles son las próximas actividades que van a realizar dentro de este proyecto? Pues es el aprovisionamiento de infraestructura de cómputo, la implementación de la plataforma del repositorio y la generación de su normatividad, revisión y normalización de los recursos educativos y sociales registrados por las entidades participativas. Aquí sería la interoperabilidad jurídica, que tiene que ver con derechos de autor, la interoperabilidad semántica, que tiene que ver con formación mínima obligatoria de los recursos. La preparación y la carga de recursos educativos en su repositorio y finalmente el lanzamiento de dicho repositorio. Aquí yo agradezco a la maestra Arely Castillo por haberme proporcionado esta información de este proyecto que se está realizando y donde la FES Cauticlán está participando en este repositorio. Esperemos que pronto salga ya a la luz, que se vea ya cristalizado y que lo podamos consultar y que la comunidad de esta facultad pueda ingresar sus materiales en dicho repositorio. Bueno, ya como conclusiones, la FES Cauticlán es una gran generadora de materiales educativos, productos de proyectos papi y papi, documentos en donde se plasma y se da seguimiento a notables investigaciones que podrían ser compartidos de acuerdo a los lineamientos de ciencia web. Para esto es necesario contar con un repositorio universitario. La Dirección General de Repositorios Universitarios provee la normatividad, los procedimientos, los estándares y la asesoría para la creación de un repositorio universitario. Nada más, nos falta tomar la decisión y crear un equipo de trabajo multidisciplinario que guíe la implementación de dicho repositorio. Yo creo que deberíamos aprovechar la gran oportunidad que nos da esta Dirección General de Repositorios Universitarios para poder crear el repositorio de la FES Cauticlán. Bueno, como tercera conclusión, la creación de un repositorio universitario de la FES Cauticlán también formaría parte de otros repositorios, como podrían ser el repositorio nacional o el repositorio institucional de la UNAM, además de la interacción con repositorios tanto nacionales como internacionales, lo que le daría a la FES Cauticlán mayor visibilidad. Sería una gran oportunidad que el proyecto Repositorio de Recursos Educativos Digitales en Ciencias de la Salud se concretara y que la comunidad de académicos e investigadores de la FES Cauticlán tuvieran mayor participación aportando sus materiales digitales en dicho repositorio. Aquí están las obras que consulté y muchas gracias. 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 Gracias.